El presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso local, Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, lamentó que por el mayoriteo priista se haya desechado la solicitud de juicio político para el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Lo único que se objetó es que era un tema electorero. Se aprovecharon de tener la mayoría dentro de las comisiones unidas, a la que se turnó la solicitud, además de no haber estudiado a fondo el tema. El legislador expuso que solo se llevaron a cabo dos reuniones, una el día viernes y la segunda ayer martes a temprana hora, dado que ya se tenía la consigna de no aprobar un dictamen con resolución positiva. Al juicio político del señor gobernador no procedió, se desechó, porque la realidad nos mayoritearon, no se excedieron los diputados del PRI y del VERDE porque la realidad es que no estudiaron a fondo el caso y nosotros, como Jotos Acción Nacional lo presentamos, pues nuestro voto fue a favor de que le quitaran el fuero, se procesara, este, y desgraciadamente pues ustedes saben que no nos mayoritearon y quedamos cuatro a dos, desgraciadamente, ¿no? Creo que ellos ya traían la consigna de no pasarlo sin haberlo estudiado, ¿no? Ustedes saben que desgraciadamente ellos se deben más al Ejecutivo que a los veracruzanos, que esa es la realidad, ¿no? Desgraciadamente no les importan los veracruzanos, ellos lo único que les importa es cuidar al Ejecutivo. Fuentes Urrutia manifestó que aunque el dictamen general fue a favor del sobrecimiento de la denuncia, tanto el diputado Domingo Baena Corbalá, que pertenece a la Comisión de Justicia y puntos constitucionales como él, emitieron sus votos en contra. Fuentes Urrutia